Hola, les saluda Cristina García en Deportes. El día de ayer se armó una gran fiesta en Arlington en el AT&T Stadium para el juego amistoso entre México y Ecuador. Yo estuve allí y les tengo toda la acción. ¡Ecuador! 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 ¡México! 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 Y previo al partido no faltó la música, comida y mucho color. Y por supuesto la afición del tri que se apoderó del estadio. También los de Ecuador se dieron presentes. Amantes del fútbol de todas las edades desde temprano ya celebraban. Lo más bonito porque es como que sientes de aquí del corazón que nuestro México venga a jugar a Estados Unidos y es nuestra representación. Siempre le hemos apoyado, fuimos hasta Rusia y vamos con ella hasta donde vaya. Es un guerrero azteca. En los meros, meros de allá de México. ¡México! 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 No sé qué, vamos a ganar. Síptima vez que vengo a verlos. Nomás han perdido dos veces, así que es buena suerte. Y ahora hablemos del partido. 59,222 fanáticos estuvieron presentes en el AT&T Stadium y lo que presenciaron fue un partido intenso. Con tres goles a dos, México se llevó la victoria ante Ecuador. Jonathan Dos Santos, Luis Montes y Luis Alfonso Rodríguez anotaron para el tri, mientras que Ángel Mena y Ayrton Preciado fueron los protagonistas para Ecuador. Y ahora continuando con la acción para la selección mexicana, ya que tendrá su debut ante Cuba en la Copa Oro 2019. Aquí algunas de las reacciones de los jugadores después del partido. No, yo creo que muy contentos. Yo creo que nos vamos con un buen sabor de boca y bueno, empezar con el pie derecho, la Copa Oro. Creo que nos seguimos manteniendo sobre el plan de trabajo que busca el míster, ¿no? Entonces creo que mientras más sigamos teniendo partidos y tiempo de trabajar con él, vamos a ir adaptándonos más a la idea del juego que busca él. Me siento muy contento, muy motivado, con mucha confianza. Toda esa confianza que me transmiten mis compañeros, tanto en el equipo como aquí en la selección, creo que lo estoy haciendo muy bien dentro del terreno del juego. Por ahí en estos últimos partidos faltó el gol, pero bueno, creo que he ayudado en lo que me corresponde a que el equipo ganara. Y bueno, estoy muy contento y con la confianza a tope. Hasta aquí su información deportiva. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.